En muchas ocasiones tenemos una bomba solar sumergible, como en este caso tengo dibujado una bomba solar sumergible, que está muy lejos de un tanque de agua. Por ejemplo, me han pasado casos donde tenemos 100, 150, 200 metros de distancia. Entonces es medio complicado o costoso tirar un cable para que cuando se llena completamente el tanque o el cisterna este que está acá, mande la señal para que corte el controlador de los paneles. En este caso acá tenemos los paneles solares, acá tenemos el controlador y otra opción es poner un presostato. Por ejemplo, acá tengo este presostato que es de la marca Genebre, que permite cuando se levanta la presión en el sistema este de acá, levanta presión, entonces se cierra el contacto. Y de esa manera podemos poner acá un flotante mecánico para que cuando se llena el tanque se obture esta salida de agua. Acá ponemos una válvula antirretorno, entonces esta parte de acá nos va a quedar presurizada, nos va a quedar con presión. Al levantar presión, este presostato va a cambiar el estado y con este cable de acá podemos vincularlo al controlador de la bomba y así nos evitamos tirar 100, 200, 300 metros de cable, que también es medio riesgoso porque este cable lo puede morder algún animal, puede tener algún problema, o si no tenemos que usar cable que sea subterráneo, canalizarlo, bueno, toda una complicación. ¿Qué podemos hacer esto con un presostato? Bueno, si te gustó, compartirlo, dejame algún comentario si te interesa. Gracias.